Música Claudio Antiveros, director comercial de Rizzo, explicó que la correcta definición tanto del canal de mayoreo como de distribución brindará soluciones más precisas y eficientes para el usuario final, razón por la que la compañía desarrolla una serie de herramientas orientadas a promover sus productos dentro del sector corporativo y educativo a través de la especialización en proyectores y pizarrones interactivos. Antiveros detalló que a diferencia de años atrás, este tipo de productos han dejado de ser desconocidos para el usuario final, sobre todo, enunció que los videoproyectores se han vuelto un equipo commodity al ser accesible para todo público. En lo que respecta al pizarrón interactivo, precisó que es un producto avanzado en tecnología, de manera que el desconocimiento provocó que los usuarios llegaran a tener miedo, sin embargo, subrayó que ahora esa barrera se ha extinguido. El directivo mencionó que dentro de las marcas que comercializan, ofrecen productos poco conocidos, ya que la exclusividad de seis marcas en México les permite ofrecer mejores servicios, garantía y soporte. Asimismo, adelantó que están enfocados a volver a posicionarse como líderes en venta de proyectores y pizarrones, liderazgo que lograron cinco años atrás, por lo que se apoyarán del distribuidor para conseguirlo. El entrevistado recordó que su último evento a nivel nacional lo realizaron hace dos años, sin embargo, como parte de su estrategia para fortalecer lazos con el canal, cerrarán el año con la realización de tres eventos denominados Evento Nacional de Distribuidores. Invitamos a todos los distribuidores de cómputo, distribuidores que venden todo lo que es este producto visual, a que nos acompañen el próximo 28 de octubre en el Hotel W de Ciudad de México, donde estaremos ofreciendo en un desayuno, sin costo, la oportunidad que conozcan nuestra gama de productos y ambientes donde ustedes van a poder encontrar negocios. A favor de registrarse en nuestra página de internet o en el correo anna.cabazos.com.mx. A favor de confirmar asistencia, cuántas personas van, no hay límite, lo que nos importa es que puedan asistir a este evento donde es un desayuno y la prestación de productos nuevos en el mercado. A la vez que nos acompañen, nos vemos en el próximo 28 de octubre en el próximo 28 de octubre en el próximo 28 de octubre en el próximo 28 de octubre.